El abogado Chaktur me acompaña. Abogado, están a punto de elegirse las nuevas autoridades en el Tribunal Superior de Cuentas y posiblemente ratificar los fiscales interinos que están en el Ministerio Público. Como abogado, ¿cómo ve usted esto? ¿Realmente es lo correcto? ¿O debiesen lograrse mejor consensos por votos en el Congreso Nacional? Mire, lo primero que debiese lograrse es despolitizar las instituciones del Estado. No podemos... Es cierto, son políticos los que escogen a las autoridades, pero no podemos estar pretendiendo toda la vida que estas autoridades respondan a los intereses de un grupo o de un partido político. Eso, despolitizar las instituciones, es lo primordial. El que la justicia no mire con un ojo tapado y el otro destapado, sino que tenga vendados los dos ojos. O sea, que sea pareja para todos. Eso es lo que aspiramos, lo que estamos dentro del sistema que tiene que ver con la justicia en Honduras. Que sea un sistema objetivo, imparcial, no politizado. Eso sería un tremendo logro para empezar a cambiar la situación del país. Pero en el tema, por ejemplo, de los fiscales interinos, de quienes yo creo que son muy buenos profesionales, pero es una elección politizada. Entonces, ya desde ahí, a uno le queda la incertidumbre de ver hasta dónde los políticos van a seguir metiendo las manos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Tribunal Superior de Cuentas, hasta dónde las investigaciones van a ser con dedicatoria, o estas investigaciones, cuándo van a ser efectivamente para dar a conocer la verdad y no ocultarla, más bien. Entonces, yo creo que mientras más personas participen en una elección, hay mayores posibilidades de que sean electos los mejores. No por eso estoy desmeritando a ninguno de los profesionales que han sido electos, aún de manera interina, pero así es la democracia. En la democracia debe la mayoría de la gente tener la posibilidad de elegir, y en este caso, la mayoría de diputados. Muchísimas gracias. El abogado Shakhtur con nosotros. Retornamos a Estudios Principales.